Let's kill this love Yeah, 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 yeah Ram, pa, 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 pa ¿Qué onda? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estoy bien contenta de estar aquí porque este video la verdad no lo habían pedido Estamos seguros de que lo quieren escuchar porque pues han puesto muchos comentarios y preguntas Más que pedido es que realmente hay un buen de preguntas en nuestros videos que generan como muchas dudas, que si cuando hemos ido a Matacanes, que si los lugares que hemos visitado, que si de Monterrey que si somos hermanos que si esto, que si aquello y pues aquí se los vamos a responder, solo vamos a hacer algunas, obviamente vamos a hacer todas porque son mil, no sé si crean pero son muchas entonces este, pues bueno solo vamos a responder algunas, vayan y suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales Dice, yo en dos meses me iré a vivir a Monterrey con mi marido, soy de Guadalajara voy a extrañar mi tierra pero, mi tierra, pero sé que me irá muy bien, pues sí, la verdad te va a ir súper bien nosotros también somos de Guadalajara dijo Jenny López Jenny López, hace un año o sea, entonces sí, te va a ir súper bien ya le está yendo yo pienso si creo que ya te está yendo no, bueno, si nos vamos a algo más actual quería practicarte hace como al menos unos dos, tres semanas escribió una persona a mi Instagram personal y me dijo, oye bro voy a ir a vivir a México me van a contratar a tal trabajo y quisiera saber qué tan cara está la vida ya porque, pues, no sé por dónde puedo vivir entonces creo que podríamos responder a esa pregunta ya tenemos cuatro años y medio aquí y así súper rápido se las quiere decir es, la verdad si yo, que soy de Guadalajara comparo los precios que hay en Guadalajara a los de aquí sí son si le pudieran poner un porcentaje como en un 10 o 15% o hasta 20% más caros en cuanto a la canasta básica la vivienda si quieres ya sea comprar o rentar casa todo es, la verdad sí, más caro sí, de hecho hace poquito viene una amiga de que ay, está caro ay, la comida o sea pues la comida sí se nota un chorro diferente de Guadalajara acá a Monterrey y miren si hay comida barata de repente en algunos lugares pero si tienes que irte de que a un barrio por ejemplo nosotros que somos de Guadalajara en cualquier lugar no necesariamente tiene que ser un barrio te encuentras comida muy barata accesible con muy buen sazón y aquí sí de repente hay que buscarle que no y nos han puesto en los comentarios vayan a tal lugar que es comida bien rica vayan a unos tacos a los gorditas no sé quién pero pues son en barrios o lugares que usualmente hay gente pero pues igual y recomiéndenos aquí como quieran nosotros y vamos o sea no piensen que no ah claro bueno yo vi otro en el de 15 lugares de que visitar en Monterrey un chavo nos pregunta el que se llama Jojo Ángel hace tres semanas nos puso y San Pedro y los casinos y al béisbol y los bars entonces obvio que también hay ese tipo de cosas pero nos basamos como que en lo más cultural como que en lo que una persona que viene como que de otro lugar quiere conocer realmente o sea por ejemplo yo siento que bares pues puedes ir a cualquiera no es como que ay te súper recomiendo este no o sea siento que es como que como que lo más turístico lo más como top del momento ay una súper buena que nos dijo se llama Delby Barajona puso hola seguro que es extranjera ah si de hecho dijo hola soy de Honduras y estoy de Monterrey cuáles son los restaurantes que hay que conocer de Monterrey bueno siento que si es como que una pregunta súper global no global pero más bien hay muchos restaurantes porque también no sé a qué le pueda gustar si le gustan los mariscos si le gusta la carne si le gustan las pastas a ver danos tu top 5 en vegano bueno ok o bueno que haya opción vegana ajá bueno el primero que así si es como que me gusta pero es de venden mucha carne pero me gusta porque tiene una barra de ensaladas es el Mr. Pampas de verdad me súper encanta ese restaurant el segundo que por ejemplo que es como comida fast food siento que food box está súper rica no es tan fast food o sea si es como que más en forma pues sí pero son hamburguesas o sea es como que pues no es tan healthy entonces es como que nada como nada nada tú es como que me gustan estas hamburguesas porque hay hamburguesa vegana ojo de food box es cristiano el dueño todas las hamburguesas se llaman como predicadores y hay muchas sucursales en toda la ciudad en todo Monterrey otro que a mi me gusta que está en barrio antiguo se llama barrio antiguo el 13 en una la verdad está súper chido o sea como si quieres pasar un ambiente relajado estar platicando a gusto eso está padre me gusta el postre ¿sobre cosas veganas o también hay cosas normales? no no o sea comida normal o sea de hecho tienen un menú especial para veganos o sea no es como que todo el restaurante sea para veganos y yo creo que otro restaurante que me gusta bueno como nevería ¿saben cómo? es este la creme que está en Metropolitan Center ese me gusta bastante o sea y la caramela que son como que mis postres favoritos que es lo que puedo comer ese sería mi top 5 por así decirlo les digo muchas cosas que a lo mejor muchos de los que ven nuestros videos no van a ir pero yo les voy a decir a lo mejor como lo que la chava nos está preguntando de restaurantes que no nos podríamos perder aquí es muy popular y hay muchos el Sierra Madre su especialidad es como que cervezas artesanales y de muchos tipos de cervezas hemos ido una vez está rico se come a gusto otro podría ser algún lugar el que prefieran ustedes donde venden cabrito yo en lo personal considería que el cabrito es muy seco comparado al chivo de Guadalajara que lo sazonamos con otro tipo de cosas pero como quiera ya sea el gran pasto el rey del cabrito o el pipi del pavo es el último es el último no es tan recomendable pero si está bueno este es un barrio igual Mr. Pampas que digo Sarvia la verdad hay demasiados restaurantes locales en placitas está las Muncher que en su momento se hicieron de que súper famosas y ya hay un montón de secursales yo siento que sí como quiero tener hijos famosos sí, sí los famosos Julia's que es como filial de Muncher que está en Paseotec la verdad hay muchos una persona nos pregunta oigan ¿cómo está el agua de Matacanes? el agua está heladísima heladísima otra persona dice hola soy de Monterrey sería bueno ver que les muestren a la gente que los ve cómo es que es la vida en Monterrey la típica vida diaria de un ciudadano como no la de un turista bueno nosotros hemos subido videos que no somos turistas o sea porque ya vivimos aquí en Monterrey o sea esas cosas la pueden hacer incluso ustedes que viven aquí en Monterrey pero la típica vida pues es típico de todos o sea si vas a la escuela pues ve a la escuela si vas a trabajar pues vas a la escuela bueno pero yo creo que se refiere más al ritmo de vida bueno si lo comparamos con Guadalajara a mi hermano incluso yo le digo o sea ¿qué onda? ¿llevas prisa o qué? porque siempre todos en el carro van súper rápido siento que ni siquiera hay como que ¿por qué ir rápido? los supermercados también siento como que siempre están llenos de gente y la gente se quiere meter y esto no o sea como que toda la mentalidad es como rápido 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 algo que he notado o sea si nos comparamos por ciudades aquí la verdad hay una mentalidad un poco más progresista por así decirlo no que en Guadalajara o en otras ciudades de México no lo haya porque en sí el mexicano suele ser emprendedor etcétera pero aquí en Monterrey la verdad hay mucho emprendimiento muchas personas que quieren progresar y eso está padre pero también eso provoca que la gente viva muy acelerada al doble o al triple de otras ciudades más tranquilas tanto en la conducción al modo de hablar las cosas rápido todo como muy asiento la vida llega a ser muy acelerada ahora en cuanto a turístico aunque tú no seas turista y vivas aquí hay muchas cosas que puedes hacer de que si a lo mejor trabajas todo el día toda la semana pero a lo mejor descansas el domingo o el sábado la verdad hay muchas cosas que hacer para distraerme hay museos que están gratis los domingos y los martes este que más hay seguido hay muchas exposiciones en fundidora pues la típica de ir al cine cosas que se divierte aún en la ciudad pero lo que sabe a mí que se hace bien padre que hay muchas cosas como Santiago y como así que están cerquita de la ciudad pero que puedes pasar un fin de semana a ir a Santiago a la cola en caballo a la ciudad y que ya es como salir un poco de la rutina bueno aquí otra chava que nos pregunta este es un video de Guadalajara y puso algún hotel económico y seguro que puedan recomendar gracias bueno creo que yo tengo el dato como que perfecto porque es un hotel que bueno creo que incluso está en todos lados es el Holiday Inn Express o sea es como que llegas duermes descansas y ahí te dan el desayunito express otro también creo que es el no el Puerta del Sol Puerta del Sol también está barato o sea las billitas las que están por López Mateo ajá si ese también está barato porque hay muchos que te puedes ir o te puedes rentar un hostal o ahora que ya está Airbnb pues puedes hacer eso pero si quieres como que algo así de que no todavía no eres tan cibernáutica tan cibernáutico perdón pues puedes ir a ese que te digo el One también pues son económicos y te dan pues la cama tipo para dormir y por ejemplo algo que está padre en Guadalajara es que si hay bastantes hostales también sobre todo en las zonas fresas digo las zonas como hipster dicen me encantaría visitar Guadalajara alguien sabe si salen autobuses de Guadalajara para tequila o si se puede comprar un tour para tequila en Guadalajara pues hay varios de hechos tour bueno tequila express jose cuervo jose cuervo ay perdón perdón me me siento ultrajada no está ese pero también pueden tomar camiones aparte y ustedes llegan allá y hacer recorrido o de hecho los taxis también los pueden llevar pero pues a ver les va a salir mucho más caro pero pues si van con en plan pues como con viviencia igual la verdad así como aquí en Monterrey allá también hay agencias de viajes que de repente hacen viajecitos locales a tequila y así pueden ver un paquete una pregunta de aquí dice ¿por qué no hacen una convivencia? y varias personas más han dicho hagan una convivencia la verdad bueno yo no perdonan ay no digo ay dude vamos a 100 mil suscriptores no nadie va a ir siento que solo irían dos personas y serían mis papás o sea y que buena onda no porque si nos ha puesto algunas personas pero yo creo que ni siquiera es el momento y no sé que aún le lleguemos al final bueno maybe Monterrey es espectacular pero esos climas tan extremos saludos chicos si o sea la verdad Monterrey es como que el otro día estaba haciendo un frío de 12, 9 grados y ya hoy estamos como a 30 grados es como que what y luego en la mañana me nació también muy frío en la tarde ya super solazo y luego ya otra vez en la noche bajo el clima entonces si es super variado el clima Monterrey creo que nunca te terminas de acostumbrar otra que nos preguntaron mucho es que si somos hermanos y si si somos hermanos no nos parecemos o que onda pues si aquí hay una pregunta que dice no puedo creerlo hermosa buena onda inteligente que es Arbia yo creo que si han vivido engañados todo este tiempo o sea yo le tengo aquí un teléfono para que ella vaya diciendo lo que tiene que decir claro que no oigan aquí hay una que es la del cerro de la silla dice pueden hacer un video en donde nos enseñen las 10 mejores partes para visitar Monterrey y también en donde comer como sus restaurantes favoritos quiero ir con mi novio y le gusta mucho comer bueno ya fuimos a perdón ya hicimos ese video hicimos de lugares que debes visitar en Monterrey ya lo tenemos pero les dijimos que les vamos a estar subiendo como que un este video por por cada lugar que visitemos hasta ahorita ya está subido para que consulten nuestra ya está subido ya está subido ya está arriba ya está cargado ya está cargado aquí en nuestro canal el subiendo al cerro de la silla está el de Matacanes el de la Tazuela y el Obispado que grabamos un video solo grabamos un video allí no sé si quieran que grabemos un video de como se sube el Obispado y charla que otro video ya está el del Estadio de Tigres ya está allí arriba y y bueno ahora sí queremos decirles también que si tienen más preguntas referentes a un tema o sea que ustedes nos digan hey hagan un video exclusivamente de esto sobre no sé lo que quieran igual no les ponemos o sea lo que quieran y pues podemos contestárselos y si no pues como quieran ya saben oigan y les queremos decir vean el fondo detrás está súper bonito la verdad no espérenme estamos viendo esto porque creemos que el clavo va a funcionar pero la verdad no lo tengo bien iluminado me va a generar sombras y voy a ver a ver cómo le hago y si no funciona pues nos van a ver en una pantalla verde así que espero que sí funcione así que espero que sí funcione porque pues nos batallamos perdón batallamos batallamos bastante en ponerlo que está aquí atrás yo batallé porque ya no me ayudan yo también me ayudé espero que les guste y de verdad gracias por hacernos preguntas de verdad estamos al pendiente pero a veces sí son como muchas preguntas entonces como quieran nuestro Instagram también pueden mandarnos preguntas y les vamos a responder yo en mi Instagram sí trato de responder a todos porque me parece la gente que es medio creepy y hace cosas raras del otro día la gente que me pone de qué para la mamastita el otro día que me pide pásame tu whatsapp no manche no no se crean no pero o sea si traten de ser respetuosos este aquí con su servidor oye los que nos conocen van a decir que estos qué piensan que son famosos o qué no pero X o sea triunfando como siempre la luna siempre está sola y no por eso deja de brillar pero no pierdas la luna siempre está sola nunca deja de brillar ámanos bueno hasta aquí el día de hoy amigos y vayan y síganos yo por último suscríbanse y campanita campanita cuídense Dios les bendiga bye bienvenciones chau 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 ¡Gracias!